Buenos días Manuel. Buenos días. ¿Qué tal ha ido la temporada, tanto económicamente como deportivamente? Bueno, pues deportivamente la temporada ha sido bastante buena. De nueve equipos que teníamos, hemos tenido cuatro campeones. Algunos que han entrado también en el podio, otros que se han quedado con la del chocolate y bueno, algunos un poquito más atrás, pero el balance ha sido muy, muy positivo. Y luego económicamente, pues también hemos tenido un año bueno, las cuentas están a favor, bastante bien estamos y bueno, pues esperemos seguir así, que la gente siga apoyándonos y las empresas exploradoras, pues a ver si hay alguna más, que no nos vendrían más y poco más. ¿Cuándo podemos disfrutar del campo de Césped? Pues el campo de Césped creemos que se empezará la obra a mediados de julio, empezarán la obra y por lo que pone, sobre cuatro meses, pues a ver si para el Puente Pilar podemos estar jugando aquí, para el 12 de octubre, creo yo. ¿Qué tal las renovaciones y los fichajes nuevos? Bueno, pues fichajes andamos para ir con cuatro o cinco, algunos ya han confirmado que vienen, otros vuelven después de un año que se fueron, otros equipos van a volver, bajas también van a tener algunas, por ciertos motivos, unos porque se van a trabajar fuera, otros porque lo quieren dejar y otros, pues bueno, por amor por no haber tenido suficientes minutos, pues no quieren seguir y ya está, es entendible todas las posiciones, claro. Pues muchas gracias y suerte para la temporada que viene. Pues venga, muchas gracias también a todos los aficionados que nos siguieron en los partidos de fuera, los últimos partidos, que la verdad es que llenar tres autobuses, pues no lo había hecho yo aquí en el pueblo nadie, mismamente otros pueblos que han ido a otras categorías, mucho más superiores a las nuestras, no han conseguido lograr esos tres autobuses y en fin, yo creo que es un logro para Torrejoncillo, solo con el hecho de haber estado en Badajoz tres autobuses, un domingo por la mañana, temprano, salir de aquí a las siete y media, yo creo que es un logro, o sea que muchas gracias a los socios, aficionados y al equipo en general. ¡Suscríbete! 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 Este proyecto tan bonito, porque vienen cosas muy buenas y seguro que conseguiremos este ascenso tan deseado. Muchas gracias. Bueno, soy Lander, el portero de la de Torrejoncillo y quería agradeceros en la temporada que hemos hecho, que nos hayáis acompañado a los partidos de la fase de ascenso, no ha podido ser, pero bueno, se ha intentado, hemos hecho una piña muy buena, muy bonita este año y nada, otra vez agradeceros lo bien que os habéis portado, la afición tan bonita que tenemos y lo buena gente que sois todos en este pueblo, que yo me siento muy acogido y muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Pues muy buenas, soy Edu, jugador de la de Torrejoncillo y nada, quería animaros a que la temporada que viene, como esta temporada, que nos apoyéis a tope, que hemos hecho un temporadón que flipa. Y seguir animando a la gente, sobre todo a los chavales que vengan a jugar, de categorías más pequeñas a más grandes, que la gente va a venir a animar, como siempre, y más este año con el campo de cepe, pues habrá aquí muchos mejores tardes de fútbol y esperemos que el año que viene, pues podamos subir como queráis en Torrejoncillo. Al año que viene. Hola, buenas, soy Ernesto Moreno, jugador y directivo de la de Torrejoncillo y nada, en un día de convivencia como hoy me gustaría agradecer a toda la gente que nos ha estado apoyando durante toda la temporada y sobre todo este último mes, que bueno, hemos vivido una cosa que hacía mucho tiempo que no vivíamos aquí en el pueblo y nada, solamente deciros que os esperamos a todos tanto hoy aquí el día en el polideportivo como en la temporada siguiente. Así que nada, un saludo. ¡Gracias! Buenas, somos Adrián Yadán, del equipo de la de Torrejoncillo de los mayores y queremos agradecer que nos habéis tenido todo el apoyo durante todo el año, tanto los partidos de la liga como los partidos de play-off. Y nada, yo quería decir que el año que viene os esperamos otra vez y que seguramente consigamos el ojo de liga. Ahí está. ¡Ale, Torrejon! ¡Buenas! ¡Buenas! Como sabéis, yo no soy de Torrodoncillo, pero como si lo fuera, es mi segunda casa Y quiero agradeceros todo lo que habéis hecho este año por nosotros Por seguir confiando en nosotros, haber venido a todos los partidos Y os pido perdón por no haber conseguido el objetivo Pero espero que el año que viene nos apoyéis y sigáis con nosotros Y nos sigáis ayudando, que para nosotros es mucha ayuda Aunque no lo creáis, el que vengáis a todos los partidos es muchísima ayuda para estar aquí Esto es un gran esfuerzo para todos, para un pueblo como sois vosotros Y os merecéis lo mejor Muchas gracias Torrodoncillo Buenas, quería agradecer a la afición del ADE de Torrodoncillo Por habernos apoyado esta temporada Y esperemos que el año que viene vengan con más fuerza a todos los partidos Y gracias a ellos hemos conseguido y hemos llegado hasta donde hemos llegado Muchas gracias Bueno, pues, tenemos una propuesta para este señor Que se llama, va a ser aquí arriba, a la vena Y es que si ustedes se hacen todos los socios deportivos, estamos aquí Están los cofes Y aquí tenemos a Chema, que es un miembro más Que es el socio, el instituto del proyecto Hasta con más, que en la vena nos presenta el cofes ¡Hasta la vena nos presenta! ¡Hasta la vena! Hola, buenas, soy Javier Paniagua Jugador de ADE de Torrodoncillo Me conocerán más como el Tori Y nada, agradecer a la afición por todo el apoyo que nos han dado este año Por todo lo que hemos luchado, al equipo Por la temporada que han hecho, a los entrenadores Y que seguiremos el año que viene luchando Y a ver ya si con el campo de césped podemos Hacer el ascenso que llevamos más de 26 años esperando Un saludo a todos Y os invito a todos a que sigáis disfrutando de nuestro fútbol Hola, muy buenas a todos Como jugador del área de Torrodoncillo Quería mostrar un gesto de cariño y de agradecimiento A todas esas personas que han hecho posible que hagamos esta temporada Que hemos conseguido En primer lugar, quería dar las gracias a mis compañeros Por la gran piña que hemos hecho En segundo lugar, a la directiva y al cuerpo técnico Y en tercer lugar, que creo que es el más importante A todas esas personas que cada día han estado detrás de nosotros En cada partido, echando viajes, haciendo un montón de kilómetros Dejando su tiempo por dárnosle a nosotros Y creo que eso es lo que ha hecho posible Que hayamos hecho la temporada que hemos hecho Así que muchísimas gracias a la afición A los Ultrachapas Y el año que viene os esperamos con mucha más fuerza ¡Vamos Verde! ¡Gracias! 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 Yo soy Damián Yo soy Javi Molano Y nada, hasta aquí queríamos agradecer el apoyo que nos ha habido este año Y nada Nada, comentar que ha sido una buena temporada Nos han dado las cosas como imaginábamos Como nos hubiese gustado Y nada, vamos a seguir luchando a tope Y a por todas Y el año que viene el ascenso ¡Gracias! 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 Bueno pues aquí os vamos a presentar a los tres entrenadores del equipo juvenil de Fútbol 11 Que este año vamos a hacer el equipo Y nada, en primer lugar está aquí tenemos a Jesús Oliva Que aparte se ha jugado de equipo grande Va a ser uno de los entrenadores juveniles Jesús Rodríguez Conejo, chico Y Agustín Rodríguez Conejo Grande Aquí tenemos a Jesús que va a decir unas palabras Que va a dejar a los cadetes por los juveniles A ver qué opina Jesús A ver, pues es un paso para mí Porque yo empecé con los infantiles Ahora cadetes Y este año quiero pasar a juveniles A ver qué tal la experiencia con más categoría Y nada, y con mi padre y con Jesús Ya con mi padre he entrenado más veces Y este año pues a ver qué tal con Jesús también este año Una nueva experiencia está Y a ver qué tal Una cosina chiquita y cita con mi padre No, yo este año nos han comentado la directiva Coger entre los tres o dos juveniles Y haremos lo que podamos Vamos, intentaremos siempre quedar al equipo lo más alto posible Y quedar a la agrupación A la asociación deportiva del Monsello Siempre arriba A ser posible